Esta noche la misma cosa, deseándote otra vez Siempre finges estar dormida, no pareces mi mujer Recostado aquí a tu lado, en la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada, con olores de manzanas Y el perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo, tú tan fría me rechazas En la cama poco a poco Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos Otra noche de castigo, sin tocar tu cuerpo, sin ganar tus besos Yo comienzo un nuevo día y mi fantasía se quedó en la nada Otra vez voy a sufrir, sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé Acostado aquí a tu lado, en la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada, con olores de manzanas Y el perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo, tú tan fría me rechazas En la cama, en la cama poco a poco Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos Otra noche de castigo, sin tocar tu cuerpo, sin ganar tus besos Ya comienzo un nuevo día y mi fantasía se quedó en la nada Otra vez voy a sufrir, sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos Otra noche de castigo, sin tocar tu cuerpo, sin ganar tus besos Ya comienzo un nuevo día y mi fantasía se quedó en la nada Otra vez voy a sufrir, sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé